Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. ¿Sabía usted que una de las fuentes de financiación más grandes para buscar la cura contra los tumores cerebrales infantiles proviene de los esfuerzos de grupos de motociclistas? A continuación, quiero llevarles a un paseo inolvidable en donde una vez más pude confirmar que las apariencias engañan. Muchas veces asociamos la imagen de un motociclista con la de alguien que es rebelde, duro, desobediente, temerario y tosco. Por lo menos es así como Hollywood suele representarlos en las películas. Pero durante esta edición del Georgia Ride for Kids el evento caritativo más antiguo del país a beneficio de la Fundación Contra los Tumores Cergales Infantiles quienes dijeron presente fue una versión moderna de los caballeros de la Edad Media hombres que en lugar de caballos usan sus motos para una noble causa, la de recaudar fondos y al mismo tiempo ofrecer un inolvidable paseo en motocicleta a los niños afectados por tumores cerebrales y a sus familiares. Estamos participando aquí porque mi hijo es sobreviviente de cáncer y tiene un tumor cerebral. Es algo muy bonito, es una experiencia muy bonita nos hace por un momento olvidarnos de todo lo malo por lo que uno tiene que pasar. Tiene un tumor en su cerebro, no han podido ser removido se llama DNT. Es maravilloso compartir con tantas familias que tenemos nuestros hijos especiales y aquí estamos porque nos gustó. Y dentro de esta hermandad en ruedas se destaca un grupo latino. Somos alrededor de 40 miembros de diferentes nacionalidades a Colombia, a Venezuela, a Uruguay, a Argentina Puerto Rico, México, gente nacida en Estados Unidos a la señora Linda tenemos corredores a hombres y mujeres no importa la motocicleta que tú tengas lo único que nosotros queremos que tengas el mismo interés que básicamente es correr, disfrutar y hacer hermandad motociclismo. Esto es parte de lo que hace este grupo al que yo pertenezco servirle a la comunidad. En esta oportunidad tenemos la dicha de que una familia hispana se lo hacemos con esmero y orgullo. Pero no todos son caballeros también hay damas aficionadas a las motos y a esta causa en particular. Te sientes libre el que no maneja una moto no sabe lo que es sentirse libre pues también nos sentimos libres en Dios pero esta es una manera de ser libre. Para un motociclista la moto representa su estilo su personalidad, su pasión y hoy con el Georgia Ride for Kids también lo que quedó revelado es donde tienen el corazón. La verdad es que esta bella experiencia cambió mi manera de ver a los grupos de motorizados. Estos hombres y mujeres son de una gentileza y nobleza enormes y desde acá les agradezco el que me hayan invitado a formar parte de ese inolvidable paseo. Gracias Carlitos y Pablo y a toda esa gente maravillosa que conocí. Para conocer cómo puede ayudar a esta organización visite la página en pantalla. De esta manera amigos culminamos el programa de hoy. Por mi parte me despido invitándoles a que sintonicen Noticias 34 Atlanta a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche. Como siempre yo los espero en conexión el domingo a esta misma hora. Los dejo a continuación en sintonía de Noticiero Univision. Muy buenas noches.